En este prom podemos apreciar también un uso interesante que es generar una idea de temas que se puedan tratar. Aquí le pedí para poder hablar en lo que son los determinantes sociales de la salud con un enfoque de salud mental, en promoción de salud mental. Entonces le pedí utilizar un diagnóstico de Paraguay teniendo en cuenta parámetros sociosanitarios en los últimos 5 años y que me haga un listado de prioridades de 5 temas que pudiesen ser tratados en ese programa. Y acá tengo el resultado, por ejemplo, impacto de la pobreza y las desigualdades sociales en la salud mental. Y ahí pone el ejemplo, se podría discutir cómo la pobreza, la falta de oportunidad y la marginalización afectan negativamente la salud mental de ciertos grupos. Otro tema sugerido es violencia social y salud mental para analizar la violencia doméstica, la delincuencia y la inseguridad ciudadana y cómo éstas generan traumas, ansiedad y otros problemas de salud en la población. Ahí tienen los subtemas y también los ejemplos. La sugerencia 3, salud mental en jóvenes y adolescentes, abordar temas como depresión, suicidio, adicciones, trastornos alimentarios que están impactando cada vez más en este grupo etario. La sugerencia 4, salud mental materno-infantil, discutir la importancia del vínculo temprano, apego y crianza para la salud mental de madres y niños pequeños. También los riesgos del embarazo adolescente y el último dice programas comunitarios de apoyo en salud mental, destacar iniciativas locales, grupos de ayuda, comportamiento, acompañamiento psicosocial y otros recursos. Entonces a partir de aquí yo puedo elegir un tema y bueno, voy desarrollando el tema como para poner los tópicos que voy a desarrollar en ese tema en particular. Este vendría a ser entonces el uso que puedo darle para poder estructurar a partir de una idea y un área temática que temas y subtemas puedo estar abordando en ya sea en contenido de clase, pero en este caso específico es un programa de educación en una radio comunitaria.